bienvenidos otro día más al canal del canal en el vídeo de hoy galaxia 3 2017 que venía la caja guía de usuario un pinchito para poner la sd y la tarjeta de la compañía un usb tipo c un cargador de 1,55 amperios y los auriculares que tenemos en el móvil vamos a comenzar por la cámara trasera que es de 13 megapíxeles y aquí tenemos un flash monocromo y el logo de samsung que encontramos por la parte frontal pues tenemos aquí en la cámara tenemos aquí también el sensor de proximidad el logo de samsung y el altavoz delantero botón de volver atrás botón de multitarea y un botón del lector de huellas cómo funciona pues sin apretar pongo aquí el dedo y no funciona porque este no está registrado por ejemplo la pongo este y se desbloquea es muy pero que muy rápido este móvil cuenta con un marco de aluminio en el lateral derecho tenemos el altavoz aquí tenemos el botón de encendido y apagado y en el otro canto botón de subir y bajar volumen parte superior e inferior tenemos las bandas de plástico para la cobertura y además contamos con dos micrófonos una aquí arriba y otro abajo abajo que cosas diferentes tenemos el usb tipo c y el jack de 3.5 milímetros parte superior aquí tenemos la ranura para meter una micro sim y lo que es la tarjeta sd de hasta 256 gigas cámara frontal de cuánto es 8 megapíxeles esto es un poco lo que tenemos cuánto tiene este móvil de batería tenemos 2350 miliamperios cuánto me ha hecho a mí pues voy a verlo porque lo he utilizado desde ayer nos vamos en detalles uso de batería vemos que lo cargue hace 17 horas y 56 minutos y lo apague por la noche y aquí se ve como se reinicio cuando le puse la tarjeta sd que utilizado muchísimo la cámara y luego estuve también haciendo llamadas de voz un poco de whatsapp con google fotos youtube y cuánto me ha hecho de pantalla dos horas y 29 minutos y me queda todavía el 67 por ciento me ha durado muy poquito lo que es este porcentaje pero es porque estado dando un uso pero que muy intensivo para probarlo a fondo qué software tenemos cuando la actualicé tenía 7.0 y la versión de samsung experiencia la 8.1 de momento funciona bastante bien y no me ha dado ningún problema vamos a hablar un poco de la pantalla que tenemos una pantalla super amoled de 4,7 pulgadas resolución hd de 1280 píxeles por 720 que resolución nos deja 312 píxeles por pulgada en cuanto al procesador que tenemos es un esinos octa-core el 7870 funcionan 8 núcleos reales dentro de un solo procesador a 1,6 gigaherzios y contamos con la mali de 830 lo que lo hace muy pero que muy fluido en cuanto a ram que tenemos pues sólo 2 gigas se quedan cortos vamos a ver cuánto nos queda libre de 2 gigas me quedan a mí 554 megas libres en cuanto al almacenamiento interno 16 gigas pero contamos con una micro sd aquí arriba se pone debajo de la micro sim ampliable hasta 256 gigas voy a limpiar aquí un poco la memoria para que nos quede más libre luego contamos también con wifi 5 gigahercios tenemos lte categoría 6 no es la que trae el snapdragon 825 pero está bastante bien ahora he liberado la memoria ram y me quedan casi 700 megas libres y almacenamiento me quedan 8 con 4 pero como he usado 50 megas me quedan 7,6 gigas libres que batería tenemos un de 2350 miliamperios y está muy bien la batería es lo que tengo que probar más a fondo porque como ya os digo he actualizado el móvil está dando mucho uso y puede que haya drenado bastante pero con un uso normal os diré en la revista fondo qué tal va en cuanto a la resistencia ip68 también tenemos radio fm que está aquí abajo al lado del reloj pocos móviles la tienen y luego tiene una función que es algo hay son display que se activa aquí arriba tenemos ajustes propios como el tipo de reloj que queremos y todo esto vamos a apagar la para que veáis qué tal se ve además este móvil cuenta con nfc lo que está muy bien si ponemos el agua y son display vais a ver que el store de huellas funciona mucho más rápido a qué se debe esto a que dejamos un núcleo de los 8 ejecutándose por encima de los 300 megahercios si yo la pago ese núcleo baja hasta los 200 megahercios qué pasa que tarda un poco más si lo dejamos en espera unos cinco minutos tiene que estar quieto y esto lo que he podido ver a día de hoy cuánto vale de precio este móvil salió por 329 hace cinco meses cuando lo presentaron en 2017 y a día de hoy ya se puede encontrar por 166 euros un chollo así que esto es todo hasta la review a fondo que la haré cerca de dentro de 21 días hasta luego